Y en Medellín un trágico accidente fue provocado por una mujer de 77 años que sufrió un infarto cuando manejaba su vehículo. Al momento de perder el control atropelló a cuatro personas. Yusy Chaparro, ¿cuál es el estado de salud de los heridos? Hola Luisa, buenas tardes. Esta es la información preliminar. Se presume, al parecer, según algunas informaciones que nos han dado las autoridades, tanto de movilidad como de salud, que esta mujer podría haber sufrido un infarto, sin embargo, será un dictamen de medicina legal. Quien de la última palabra, entre tanto, pues se encuentran dos personas en estado muy crítico. Se trata del copiloto y también de otro de los pasajeros, que es una religiosa que se movilizaba con esta mujer. También hay una peatona que está gravemente herida y que al parecer tiene comprometida una de sus piernas tras ser arrollado por este vehículo que perdió el control tras el incidente de esta mujer.